Debido a la temporada de lluvias que se avecina a partir de diciembre, las obras que se ejecutan en un tramo de la variante de Uchumayo para su reconstrucción pueden ser afectadas ante las fuertes precipitaciones que usualmente se registran en Arequipa. Ante ello, el parlamentario Justiniano Apasordóñez sugiere que la región agilice los trabajos en más de dos turnos. Ya viene la época verana, exactamente, la época de lluvias. Yo creo que con la determinación del gobierno regional de que deben trabajar de dos turnos, se va a avanzar, se va a aliviar, por eso que está haciéndose por tramos, porque si hubiese total hubiese sido de repente peor un caos. El exdirigente del transporte de carga pesada, muy seguro, aseguró que la actual gestión que gobierna la región tiene todo previsto para superar y afrontar los inconvenientes que puedan presentarse. No, no, yo creo que con la buena voluntad que ha puesto el gobierno regional y con los esfuerzos y la comprensión de los usuarios, esto se va a facilitar, porque también se está tratando de, de una vez por todas, de viabilizar de una mejor manera los desvíos correspondientes. Y es decir, se está tratando de planificar, según he conversado con los ejecutivos del gobierno regional, se está tratando de viabilizar las salidas, tanto de vehículos pesados como de omnibus, es decir, buscar un cronograma que sea distinto al libre tránsito. Así también explicó que el problema de congestionamiento vehicular de buses intraprovinciales de carga pesada y servicio urbano, y sobre todo del avance comercial en la zona, se inició hace unos 20 años, el cual no ha parado hasta la fecha. Actualmente es una avenida principal que con el discurso de los vehículos, tanto de carga, de pasajeros, de minibuses, de autos particulares, a veces se ha hecho difícil de transitar, pero con esta construcción que se va a hacer, tanto con cuatro o cinco carriles que va a tener, va a ser enormemente facilita. Apasa Ordóñez recalcó que la ejecutividad de los proyectos de gran necesidad para Arequipa deben efectuarse sin ningún retraso en bien del desarrollo de la ciudad. ¡Gracias!